Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Actualidad en contexto A 24 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero Que trajo consigo la revolución del pueblo 17 de diciembre de 1982 El capitán Chávez Frías junto a otros oficiales y suboficiales Realizan el famoso juramento del Samán de Güere Con el que queda fundado el MBR 200 Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Que busca imponer en Venezuela Los ideales de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora 2 de febrero de 1989 Inicia el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez Que trajo consigo la adopción de políticas neoliberales Implementando un programa de recortes sociales dictados por el Fondo Monetario Internacional Que agudizó aún más la pobreza, el hambre y el desempleo en todo el país 4 de febrero de 1992 Hugo Chávez lidera una rebelión cívico-militar por el deterioro socioeconómico Y los altos niveles de corrupción de la política neoliberal del gobierno de Carlos Andrés Pérez El intento fracasa Y Hugo Chávez asume la responsabilidad de la sublevación ante los venezolanos Compañeros, lamentablemente por ahora Los objetivos que nos planteamos No fueron logrados en la ciudad capital Es decir, nosotros acá en Caracas No logramos controlar el poder Ustedes lo hicieron muy bien por allá Pero ya es tiempo de evitar Más derramamiento de sangre Ya es tiempo de reflexionar Y vendrán nuevas situaciones Y el país tiene que enrumbarse definitivamente Hacia un destino mejor Ese querer enrumbar el país hacia un destino mejor Lo llevó a prisión junto a sus compañeros de lucha 21 de mayo de 1993 El Congreso separa a Carlos Andrés Pérez De la presidencia de la República Para que sea juzgado por la Corte Suprema de Justicia Acusado de corrupción 1994 Tras dos años en prisión Hugo Chávez y los integrantes de la rebelión Recuperan la libertad A través de un indulto presidencial Otorgado por el presidente para ese entonces Rafael Caldera Quien fue electo luego de la destitución De Carlos Andrés Pérez 1995 En medio de un país sumido En una fuerte crisis socioeconómica Hugo Chávez emprende una gira nacional Para explicar su proyecto político De convocar a una asamblea constituyente Y refundar la República 1997 Tras un encuentro nacional Los militantes del MBR 200 Desisten de continuar por la vía insurreccional Y crean el partido político electoral MBR Movimiento Quinta República Sucesión del primero Que se asentaba en los ideales bolivarianos Y que les permitió participar En las elecciones presidenciales Pautada para diciembre de 1998 6 de diciembre de 1998 Hugo Chávez es electo presidente de Venezuela Con 56,05% de los votos Poder que le permitió encaminar al país Hacia un modelo político-social Más justo e incluyente El 4 de febrero recogió el anhelo Y la esperanza de millones durante siglos Esa es su fuerza Y esa fuerza creo que no se apagará nunca Y depende de nosotros Hoy más que nunca Hoy más que ayer Aquí estamos En plena batalla Construyendo el camino De la Venezuela bolivariana El 4 de febrero Bendito seas para siempre Quedarás grabado eternamente En las páginas de nuestra historia Actualidad en contexto A 24 años de la rebelión cívico-militar Del 4 de febrero Que trajo consigo La revolución del pueblo Radio TV digital Mágica Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz Del valle Radio TV digital Mágica La voz poder de las comunidades Mágica 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 Gracias por ver el video.